Francisco Portilla Bonilla, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, destacó que los municipios deben de integrarse al mando único y combatir a la delincuencia, de ahí la necesidad de llevar a cabo convenios de colaboración entre los distintos niveles de gobierno. Platicando con los alcaldes, dándoles a conocer las razones y los argumentos de por qué conviene que existe el mando único en todo el estado, el mando único funciona y funciona muy bien, lo hemos visto precisamente en la baja de los delitos, sobre todo de alto impacto, y en la recuperación poco a poco, paulatinamente, de la tranquilidad de todo el pueblo de Veracruz, como lo hemos ya observado y lo hemos sentido. Indicó que los índices delincuenciales han disminuido en el estado, lo que lo ubica en una posición número 29 a nivel nacional y que destaca por lo que se debe continuar trabajando para seguir reduciendo estos indicadores. Aunque sabemos que falta mucho por hacer también, que hay que hacer, que en materia de delincuencia nunca hay que bajar la guardia, que hay que estar atentos, que como el gobernador lo ha establecido, hay que luchar en dos vertientes. La primera, fortalecer nuestros cuerpos de seguridad para que puedan responder con éxito a la lucha contra la delincuencia. Es así que el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública indicó que en materia de implementación del mando único policial, así como en la depuración de cuerpos estatales y municipales encargados de la seguridad pública, Veracruz registra un avance considerable respecto a otras entidades del país. Carlos Andrade, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.